Mientras tanto en Aguascalientes, en donde este domingo se están reportando 1,419 muertes por COVID-19, los llamados de las autoridades para quedarse en casa y guardar las medidas necesarias, la sana distancia, no les importó un cacahuate, la gente sigue haciendo fiestas y este fin de semana se duplicaron durante los festejos a la Virgen, incluso a esta altura todavía hay gente que no cree que exista el virus, fíjense nada más. Que tuvieran un poquito más de precaución, por el bien de ellos y de sus familias, nada más, y de la sociedad en general, es una irresponsabilidad estar enfermo o no darse cuenta y estar en un lugar público. Primero decíamos nosotros que no existe, que no existe, pero como va pasando el tiempo, pues sí le da miedo ya a uno, y ya hemos tratado de cuidarnos un poco más.